Así que lo que queríamos comunicarles es que ustedes ya están al tanto de que la institución ha encarado la compra de un sistema de proyección digital con la opción tridimensional y además hemos actualizado el sonido de la sala y eso nos ha significado una inversión muy importante. Para encarar esta inversión hemos recurrido a ayudas del municipio y del intendente que se han manifestado proclives a esta remodelación del teatro y siempre nos han dado una mano muy importante y con el auxilio de ellos hemos puesto además nosotros una parte de las erogaciones que eso significa y como seguimos en la lucha para seguir perfeccionando el funcionamiento de la sala también hemos acudido ahora a la determinación de salir a recaudar fondos por parte del pueblo de Saladillo porque esto es un aporte a la comunidad y nos parece muy importante que todo el pueblo se haga partícipe de este progreso y hemos encarado la venta de unos bonos por 10 entradas al cine tridimensional que se va a proyectar el año que viene y con esa manera nosotros podemos financiar la deuda pendiente que nos queda por la importación del equipo digital. Nosotros lo que les pedimos a ustedes es que si pueden difundir esta iniciativa en la comunidad nos van a ayudar a colocar estos bonos que significan para nosotros un importante ingreso de divisas del orden de los 250.000 pesos que nos permitiría solventar la deuda pendiente que tenemos del equipo. ¿Qué costo tiene el abono? El abono... Son 10 entradas a un valor de 50 pesos cada una que equivale a 500 pesos por un año. ¿Y pagadero? Bueno, nosotros el que lo pueda pagar el contado bienvenido y el que no lo pueda con un cheque diferido a fecha, a 30 o 60 días, nos viene bien igual. Nosotros con los cheques tenemos los valores asegurados. Así que lo podemos financiar también. El equipo, este equipo tridimensional y el equipo nuevo digitalizado, ¿ya está funcionando? No, no. Está comprado. Está comprado. Está comprado y están en manos del importador. Esperemos que no existan ninguna dificultades en la importación, pero eso ya está directamente en negocio cerrado. Y hay provisión también de anteojos, ¿no? Esto viene... Sí, sí, sí. Esta compra incluye el equipo digital de proyección 3D, que es el más moderno que existe en la actualidad, con un equipo de sonido accesorio de acorde al equipo de proyección que vamos a instalar, los anteojos y la pantalla, porque requieren una pantalla especial para... Cristalizada. Cristalizada para el 3D. ¿De qué plazo estamos hablando, Enrique? ¿Cuándo estaría el CineRot tomándose una vez instalado todo esto? ¿Podemos hablar de un mes? ¿De qué plazo? Tenemos la fecha del mes de mayo. ¿De qué plazo? Abril, por parte del importador y... Y mientras... La instalación es rápida, digamos. La instalación está incluida en el precio. Nosotros lo que tenemos que pagar de los importadores solamente es el alojamiento y los viáticos de la gente que venga a hacer la instalación. Pero esto incluye la instalación en la sala, así que estamos prácticamente en la totalidad de... De todas maneras, se lanza la temporada 2015. Sí. Es decir que... Ustedes lanzan y después esto para... Lanzamos la temporada 2015 con el equipo nuevo. Ah, con el equipo nuevo. Sí, sí, sí. Bueno, era... Pensamos que va a llegar, o sea... Si no hay ningún inconveniente, en tiempo y forma como todos los años. Ajá, bien. El premio nuestro era porque a partir de diciembre del año pasado se dejan de realizar las copias en celuloide de las películas modernas, de las nuevas. O sea, todos los estrenos van a venir en el sistema digital. Si nosotros no tenemos el sistema digital, no podemos ofrecer al público los estrenos de las películas que vayan saliendo. Ahora, con este sistema tenemos la posibilidad de proyectar los estrenos al mismo tiempo que Buenos Aires, que es la mejor sala del país. O sea que para Saladillo es un adelanto enorme. Por eso queremos que la comunidad nos apoye y solicitamos que nos compren los bonos o las empresas que puedan participar de esta obra que para nosotros es tan importante que lo hagan. Nosotros vamos a tener disponibles acá los bonos. Los vamos a salir a vender particularmente como la asociación española a los que estén interesados en adquirir. ¿El costo va a ser igual que si la gente es joven y compra su trabajo? No, no sabemos la entrada a qué costo va a tener. O sea, por ventanilla. Todavía eso no se ha definido. Será igual a las de otras salas. Ahora, las películas en el sistema digital o tridimensional no tienen un precio que es de 70 pesos como mínimo. En cualquier sala. En cualquier sala. Nosotros estamos ofreciéndolo a 50 pesos con el pago ahora. Y esto es como comprar los dólares. Como el que quiera hacer un ahorro en plata fija tiene el ahorro en la sentada. De todas maneras son cosas distintas, ¿no? No todas las películas son tridimensionales. No, no, no. Está la opción de las películas tridimensionales o las digitales común. Las películas en el formato 2D y otras en el formato 3D. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, esperemos el apoyo de ustedes. Que siempre lo han dado.